En Argentina, las figuritas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 están siendo furor entre los más jóvenes y entre los no tan jóvenes también. Los paquetes se van como llegan de los kioscos comprados a un precio de 150 pesos argentinos. Y es casi imposible conseguir. En este contexto, Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Costco, comunicó que venderá promos en el stand de la Costco Army de la Argentina Game Show a un precio más accesible. Teniendo en cuenta que hasta en algunos casos venden el paquete a 350 pesos. Pero en las redes, lejos de ver esto como un buen gesto, la gente que no vio el video con su explicación, ni leyó sus mensajes, se dedicaron a decir que había comprado todas las figuritas para él y que por eso en los kioscos hay faltantes. El día de hoy, tras este revuelo en las redes, Costco salió a aclarar el malentendido. Miren los tuits citados y se van a dar cuenta de lo que hablo. Literalmente nadie entendió lo que queremos armar para la AGS. Literalmente ahora me están odiando por comprar muchas figuritas para venderlas más barato de lo que me salieron. Hablando en serio, compré 100.000 figuritas para que dejen de cagar gente con los precios y ponerlas accesibles a la venta al menor precio posible. Hice eso por la gente que me banca. Todos los tuits citados piensan que me las quiero quedar, se ve. Esto es para la gente, no para mí.